¡Suscríbete! Me agarró la piquifalda, luego la calzó Y después tiró la espalda, llamó al vendedor Quiso que le dé un consejo, quería saber Si el cuero era viejo o no El muchacho no pudo pensar, comenzó a suspirar, se le iba a dar Ella vio una adecuada reacción, que arrancó el vendedor dentro del probador Cifras de tiempo, aprovecharon, lo hicieron corta y se borraron Entró el probador, me agarró la piquifalda, luego la calzó Y después tiró la espalda, llamó al vendedor Quiso que le dé un consejo, quería saber Si el cuero era viejo o no El muchacho no pudo pensar, comenzó a suspirar, se le iba a dar Ella vio una adecuada reacción, que arrancó el vendedor dentro del probador Cifras de tiempo, aprovecharon, lo hicieron corta y se borraron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!